¿Cuál es el caso inicial para el partido allá frente al comercio? No, bueno, este... Pero aún no, yo te lo dije desde un principio, tengo que respetar el proceso que se ha venido realizando. Por algo el equipo está donde está, adelante mío hay compañeros que vienen haciendo la cosa muy bien, y tengo que esperar simplemente mi oportunidad. Solo haber quedado 15 minutos en Tillerwood no es suficiente, ¿no? No, bueno, pues definitivamente así sea un minuto o dos minutos o treinta, lo que fuese, igual uno tiene que estar preparado y como profesional tiene que agotar las reglas que el profe le dé. No, yo no tengo ningún problema en eso. Tú has analizado, ayer el profe ha remarcado que no le gusta para ganar el fichu, le cuesta digerir el fichu que se ha hecho para el Real Garcilasio. Sí, 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 lo ha dicho también a nosotros, por eso se ha tomado las medidas correspondientes. Para este partido está realizando otro planteamiento, y bueno, hay que apoyar desde afuera, desde adentro, desde que uno le toque, para eso hemos venido acá, ¿no? Desde que mi Freddy me llamó, me dijo que esto era un grupo bien unido y que tenía que apoyar fuera o dentro de la cancha, ¿no? Gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién viene?